Su chiapa continúa con su fiesta y feria. En este 2023 se están realizando distintas actividades tradicionales, musicales y artísticas. Estamos muy contentos aquí celebrando todo lo que es la feria de la Santa Cruz. Iniciamos desde el día 26 la salida de los ojeros a recibir y a traer las espadañas. El día de ayer, que fue el día 30, recibimos a todos los ojeros que vinieron sacando todas las espadañas, desde cruzando los cerros, viniendo a la Melandería de Villaflores hasta acá, su chiapa. El día de ayer fue la primera festividad en lo que es la feria. La comunidad creyente de su chiapa se involucra y participa en esta celebración, la cual inicia con varios días de anticipación y se celebra hasta el 5 de mayo con diferentes actividades. Feria en específico, que es la más importante aquí en nuestro pueblo en cuestión de lo que es feria del pueblo, porque hay más tradiciones todavía más relevantes como Corpus Christi. Pero hablando de esta feria, que es 2023, inicia desde el día 1 de mayo hacia el 5 de mayo, con todos los días con variedad de artistas, pues va a que toda la gente se divierta. Todos los 3 de mayo tienen lugar distintas celebraciones en honor a la Santa Cruz. En su chiapa se les festeja con diferentes actividades tradicionales. Será el festejo con toda la gente y también incluimos, independientemente de lo que es la parte de la espadaña, la parte de la tradición, pues también yo soy arquitecto y también damos una felicidad también a todos los albañiles, a toda la gente que trabaja en la obra. Entonces son eventos que hacemos constantemente y cada año para, pues por ahora sí que el apoyo y la felicidad de toda la gente que colabora y trabaja en la obra. Invitan a la ciudadanía a disfrutar de la Feria del Pueblo y de las distintas actividades artísticas que se estarán ofertando en estos días. Pues invitamos a todos, a todos que vengan a festejar. Iniciamos el día 1 de mayo con diferentes artistas, por ejemplo, el día 1 de mayo está el Grupo Elefante, el día 2 está Lorozón Monteclaro, el día 3 estará Jorge Medina, el día 4 vienen unos comediantes y viene Aquino, y el día 5 cerramos con Roberto Jr. y Alcaraz. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.